Carmen, Yaniris, Paula, Olga y todos los aprendices que participaron en la producción de los elementos de bioseguridad demostraron que los barranqueños somos solidarios y empáticos. Ellas decidieron tomar la batuta. Mientras Olga recogió el recurso para obtener la materia prima entre instructores, directivas y contratistas, las aprendices pusieron manos a la obra, motivadas por una sola razón, el amor a las familias barranqueñas. Me siento orgullosa de ser parte de este proceso porque tal vez llegó un momento cuando uno dice estoy muy ocupado, ahora cómo hago para producir, pero también estaba la necesidad de cómo ayudar al otro, cómo puedo contribuir. La producción total fue de 3.000 tapabocas, 2.000 de ellos fueron donados a la alcaldía distrital para que las familias que lo necesiten puedan protegerse. Es su trabajo, ellos mismos han conseguido los recursos a través de todo el equipo del SENA, de funcionarios, de ellos mismos. Gracias a ellas se van a salvar muchas vidas en Barranca Bermeja. La salud, la protección de nuestra gente es prioridad. Un aplauso gigante para este gran equipo de Barranca Bermeja que lo está haciendo muy bien. Los aprendices del Centro Industrial y el Desarrollo Tecnológico en Barranca Bermeja demostraron con gran orgullo que unidos podemos hacer más.